Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. El actor turco Ibrahim Celikol nació el 14 de febrero de 1982 en Izmit. Toda la familia Ibrahim está asociada con la música y el deporte. En el pasado, Ibrahim jugó baloncesto profesional, fue jugador de la selección nacional turca y su padre era futbolista. Después de la muerte de su padre, Ibrahim abandonó los deportes. Tenía entonces 20 años. Después de eso, Ibrahim comenzó a trabajar como modelo. Una vez que el productor Osman Sinat lo notó y le ofreció un papel, entonces Ibrahim se convirtió en actor en la serie de televisión Narco Terror en 2008. Luego siguieron otros proyectos, pero la serie de televisión Mercy, lanzada en 2013, trajo popularidad a Ibrahim. El gran éxito de Ibrahim también lo trajo la serie Black and Whittle Love, que se estrenó en 2017. Ahora el actor está filmando la serie El Vuelo del Pájaro. Ibrahim tuvo una aventura con su pareja en la serie de televisión Yth Fett, de Niz Shakir. Su relación no duró mucho y pronto la pareja se separó. Después de la separación, Ibrahim comenzó a salir con Sinem Kobal, pero después de unos meses la pareja se separó. En 2017, el actor se casó con Miremut Lu, es arquitecto y diseñador. En diciembre de 2019, la pareja tuvo un hijo, lo llamaron Ali. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de varios vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.